Gracias Luis, un honor estar con vos. A brisinfobae.com y a donde vas? Bueno, yo miro primero la home. La home es siempre la página más vista, ¿no? Y trato de ver variedad de temas. No necesariamente veo el primero. Y depende la hora del día. A la mañana quiero saber algo de política. Al mediodía tal vez algo vinculado al tipo de cambio. Veo mucho la sección cultura. Me interesa mucho. Me informo mucho de novedades literarias o entrevistas con autores. Me gusta mucho a veces en el fin de semana ver recomendaciones de que ver. Viste que hay tanto para ver. Y me gustan mucho las historias. Ya sean las de hoy o gente que cuenta historias de la década del 70, por ejemplo. Se da mucho eso, ¿no? El asesino tal o aquel político que casi que fue de... Sí. A ver, lo que pasó en los 70, que todavía no lo terminamos de digerir, ¿no? Y a mí particularmente me da mucha curiosidad ver cómo esta sociedad que es tan humana hoy, con tantas reglas que cuidamos, en los 70 avasalló derechos humanos de un lado y del otro. Pero de manera espantosa. Entonces me da mucha curiosidad leer ese tipo de notas. ¿Qué cambió de la home? Tomemos la home. ¿Qué cambió en los últimos tiempos? ¿Qué te sorprendió de ese cambio? ¿Hacia dónde vino Infobae? Infobae fue hasta hace 5 años, 6 años, principalmente un sitio de breaking news, de alertas, de último momento. Todo lo último que pasaba estaba en Infobae. No digo que hoy no esté, pero cada vez el concepto es noticias sí, pero más historias. Y después algo que aprendimos es que el qué lo da cualquiera. Y con el mayor de los respetos, un señor con su cuenta de Twitter cuenta algo que puede ser una noticia. Lo que tiene que hacer un medio de comunicación, y eso intentamos todos los días en Infobae, es decir, más guay que guacho. El por qué. ¿Por qué pasó? Y la pretensión hacia dónde vamos es, bueno, ¿y ahora qué? Porque imaginemos, no sé, un hecho concreto, una decisión del presidente. El qué es, qué dijo. ¿Por qué lo dijo? Bueno, ¿y qué consecuencias trae esto? Y ahí está el valor agregado de un medio de comunicación. Pensá, tratá de hacer un target, que imagino que lo tenés estudiado, del visitante duro, vamos a ponerlo en términos de grieta, el dogmático que está con vos, el visitante que oscila, que entra a Infobae o no, y al que te falta seducir. Dame perfil de esos tres visitantes. Mira, Infobae, nosotros no hacemos demasiado marketing de números, pero es el sitio más leído en la Argentina hace ya un tiempo, más de un año o dos, y es el más leído en habla hispana en todo el mundo, superando, no sé, al diario El País, por ejemplo, o al diario ABC, o La Vanguardia, con lo cual es muy difícil hacer un perfil de un usuario. Tenemos variedad de usuarios, tenemos un rango etario importante, y nos leen de distintas partes del mundo, no es lo mismo el lector que lee Infobae México. A ver, quizás lo más importante que hizo Infobae en los últimos años fue abrirse al mundo, crear una redacción en Ciudad de México. Muchos decían, ustedes están locos, hay medios de 100 años de historia en México, ¿cómo van a ir a competir? Y hoy somos, depende del mes, el cuarto o el quinto medio en México. Y después de eso, cuando nos sentimos estimulados de que nos iba bien, abrimos en Bogotá. Y hoy somos el quinto medio colombiano, y es un medio colombiano hecho por colombianos, lo mismo en México, todos mexicanos. Y entusiasmados por eso, abrimos hace 90 días en el Perú. Estamos en la ciudad de Lima, tenemos una redacción, gente muy joven, empujante. Es como que vamos llevando el método, y vamos a abrir dentro de poco tiempo en Uruguay. Entonces es muy difícil definir un perfil, pero sí te diría que es muy difícil encasillarlo en una ideología. Cuando en alguna nota o cuando amigos me dicen, che, pero ¿cuál es la ideología de Infobae? ¿Tiene ideología? Digo, a ver, primero, las categorías ideológicas en el mundo van mutando, yo no sé si el concepto de izquierda o de derecha está vigente, pero suponiendo que sí, yo digo, a mí eso no me interesa. Primero porque tenemos una diversidad de opiniones enormes, se escribe gente de la izquierda a izquierda y de la derecha a derecha, o de los liberales liberales y de los conservadores conservadores. Salvo en tres temas donde creo que hay una línea Infobae. ¿Qué son? Tema de derechos humanos, donde creemos que no se puede ocultar una violación a los derechos humanos, la cometa quien la cometa. Da lo mismo que la cometa un señor de extrema derecha, no sé si viviese Pinochet, no sé, algo así, o Videla, o que lo cometa Maduro, o que el acto violatorio a los derechos humanos lo haga el señor Ortega, o el señor Canel, o el señor Xi Jinping. Cuando se viola un derecho humano no importa quién lo viola o dónde lo viola, en Infobae lo vas a ver. El segundo tema es que nos preocupa y mucho el cambio climático, o el calentamiento global. Viste que hay una discusión sobre cuál es el término correcto. Hicimos ambos, sabemos de lo que estamos hablando. Es el único planeta que tenemos y impresiona el desapego de muchos ciudadanos del mundo haciendo cosas que le hacen mal al planeta. Minería, cielo abierto, etcétera, etcétera. El plástico, las baterías, y esa es una bandera que no se negocia. Y la tercera es la diversidad de géneros, el respeto y el valor que eso tiene. Creemos mucho en la diversidad. Mucha gente el otro día me preguntaba por qué intervinimos el logo de Infobae en la Semana del Orgullo. Y digo, porque creo que hay mucha gente que hace 30 años que marcha y se merece el reconocimiento de un medio. Es chiquito, no decimos nada, pero todos nuestros logos en redes sociales o en la home de Infobae fueron intervenidos. Y me ponen orgulloso de que un medio, tal vez un medio con 150 años de historia le cuesta más hacerlo. Este es un medio joven. Y es joven aún hecho por gente grande. Yo soy un señor grande. Y, bueno, nuestros directores son más jóvenes que yo. Después, otra cosa que creo que le da mucha vida a Infobae es que acá no hay techo de cristal. Es un medio hecho por mujeres. La geneta general es mujer, la directora periodística es mujer, la directora editorial es mujer, la editora de cultura es mujer, la editora de sociedad es mujer, la que hace tendencias es mujer, la principal editora en México es mujer. Y, wow, y eso da un aire fresco enorme. ¿Cómo resolvés lo que en los medios de comunicación, los viejos, voy a decir viejos medios de comunicación, como la tele y la radio, era el minuto a minuto o el rating, acá hace el clic, ¿cómo resolvés para sostener esta línea editorial y a su vez saber que es fundamental tener clics y visitantes? No son incompatibles. O sea, yo en este aparato tengo lo que vos debés tener cuando haces tu programa de televisión y vas viendo el minuto a minuto o tu productor por la oreja para que no mires el teléfono te va diciendo 4, 4, 5, 6, 5. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Vemos, acá vemos más cosas. Vemos cuánta gente hay en una nota, cuánto tiempo de permanencia, podemos ver hasta qué línea se lee, qué fotos gustan, qué fotos nos gustan. ¿Qué es un promedio? Perdón la introducción, ¿me da un promedio de cuál es el tiempo promedio de visita? ¿Cuánta gente es la máxima que leyó una nota? Para tener idea del volumen. No sé, a ver, el otro día María Laura Santillán hizo un reportaje a Julieta Cardinal. Sí. Y solamente en Instagram lo vieron, tuvo 1.200.000 views. Le sumás las que lo vieron en Facebook y estamos hablando de un millón más y la nota la habrán leído en la home de Infobae medio millón de personas. 4 millones de personas, grosso modo. ¿Y el tiempo de permanencia promedio? De una nota política, 50 segundos. Hoy vi una nota que salió hace unos días. Quise ver por qué tenía 3... Vi algo con 3 minutos de permanencia, que es mucho. Y era un argentino matemático que fue nombrado en la Academia de Matemáticas de los Estados Unidos como miembro activo. Y ahora vive en Londres. Y que vino y donó ese edificio magnífico que hizo la UBA, que él financió, para la Facultad de Ciencias Exactas. Y esa nota tuvo un promedio de lectura de 3 minutos, que es mucho tiempo. ¿Cómo te edita? ¿Es un editor saber que son 50 segundos? O sea, tus periodistas, ¿se les advierte esto para que puedan escribir, hacer, teniendo en cuenta esto? No, no hay límite. Hay gente que puede escribir la cantidad de caracteres que quiera. Y un video, lo que sí pedís, que sea atractivo desde el comienzo. Pero hay videos que duran 40 segundos y videos que duran 10 minutos. ¿Existe la competencia entre lo audiovisual y lo escrito? ¿Cómo lo resolvés? ¿Qué se privilegia? Todo se suma. Creo que es clave tener todo. Hay que tener buenos textos, hay que tener buenas fotos, buenas infografías, buenos videos. Uno tiene que aspirar a tener calidad en todo. ¿Se logra? A veces sí, y a veces no. Nosotros, a veces cuando hablamos entre los periodistas, yo digo, si podemos hacer un periodismo que sorprenda, o si podemos hacer un periodismo que emocione, si podemos hacer un periodismo que haga pensar, estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Si logramos que pasen las tres cosas, sorprender, emocionar, y hacer pensar, wow, ese día es un orgasmo. Yo sentí, como visitante de Infobae, que hay un Infobae nuevo en pandemia y pospandemia. Me pareció que fue el medio de habla hispana que mejor acercó la información técnica, creo que solo los médicos podían ver, a la casi te diría divulgación. ¿Fue premeditado esto? Bueno, lo que hicimos es, nosotros sabemos poco de todo. Somos humanos ignorantes, y creo que con el COVID me dio mucho miedo que esa ignorancia pudiese causar algo riesgoso. Entonces, lo que hicimos es contratar de manera profesional a médicos que desde las seis de la mañana nos iban advirtiendo de enjama, pasamos a leer Nature, que no estaba en nuestra guía, pasamos a leer el jama, pasamos a leer la Asociación de Médicos Británicos, ¿no? Y Daniela Blanco, que es la editora de los temas vinculados a la salud, antes de escribir un tema delicado, levanta el teléfono y llama a un infectólogo que tenemos, o al cardiólogo que tenemos, o a un pediatra que también tenemos, incorporamos hace poco un pediatra a raíz de todas las dudas que teníamos sobre si publicamos o no publicamos o cómo publicamos si a los chicos de tres o once años hay que darle una vacuna. Y fuimos de alguna manera esos intermediarios entre las publicaciones duras, que yo a veces leo Nature y sigo de largo, y alguien que solamente conoce de medicina la dirección de su médico. y todos los días hay mucha información. COVID nos trajo, nos despertó, nos cacheteó, nos hizo doler, nos dio miedo, entonces, al principio había mucho más interés en esa información que hoy. Hoy creemos que hay un núcleo duro, pero mucho más pequeño que el que teníamos a mitad del año pasado. Pero seguimos con ese equipo fuerte porque creemos que todavía esto no terminó. Dijiste que había tres cosas que son indiscutibles en cuanto a línea editorial. Derechos humanos, diversidad y calentamiento global o preservación del medio ambiente. ¿Qué pasa? No hay manual de estilo escrito de Infobae o me equivoco. Hay un manual de estilo que no se respeta mucho. Pero digo, ¿cómo resolvés, por ejemplo, frente a pandemia aparecieron movimientos antivacunas o ascientíficos? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, tal vez no tienen el mismo espacio. Creemos que que no se juega con la salud. Entonces, no necesariamente que haya un movimiento antivacunas significa que va a tener su espacio en Infobae. ¿Hay un lenguaje específico para un lector, para un visitante determinado? No, creemos que cuando tenemos dudas tenemos una editora de género y estamos todos aprendiendo. Yo soy un señor ya de 60 años o casi 60 años y hace 30 años tal vez utilizaba términos que hoy no se usan y hoy hay términos nuevos. La sociedad te obliga a estar actualizado. Entonces, como sabemos que no sabemos tratamos de tener gente que sabe. Entonces, hay muchos temas que pasan primero por la editora de género. Esa es como una norma, la edición de género. Por supuesto, absolutamente. Y en el tema del planeta o en el tema ecológico exactamente lo mismo. Y en el tema de derechos humanos hablamos todos los días con Amnesty International, hablamos casi todos los días con Human Watch Report. Bueno, en México el tema de derechos humanos es un tema clave y tenemos ahí gente que pertenece a organizaciones de derechos humanos mexicanas, lo mismo que acá en la Argentina, en Colombia o en Perú. ¿Hay otros medios que te inspiran o que visitas frecuentemente? Sí. A ver, Washington Post me parece un producto magnífico. Creo que contó hasta hace muy poquitos días con un editor de lujo que es Marty Barron. Marty es una persona que conozco hace más de 30 años y lo conocí cuando editaba el Miami Herald en los 90. Y después se mudó a Boston, al Boston Globe. Es el hombre que hizo la investigación sobre pedofilia en la iglesia de Boston. Hay una película que se llama Spotlight que el protagonista es él. Y cuando Jeff Bezos compra el Washington Post pone dos condiciones. Una, traer a un señor que es el que hizo el CMS, o sea, la arquitectura tecnológica del Washington Post nueva, que es la misma arquitectura que tenemos nosotros. Eso lo obtuve gracias a Marty Barron. Y Bezos dijo quiero como editor a Marty Barron. Se fue del periodismo, yo espero que por poco tiempo, es joven, tiene 63 años, pero dice que está agotado. Viste que hay gente que le agarra a los 60 y dice estoy cansado de tanto éxito. Entonces, lo que él dice hoy es que la gente no quiere periodismo de información, sino que quiere periodismo de confirmación. es decir, y esto es un tema que es complejo porque las redes están haciendo de alguna manera un filtro burbuja. Hace que que vos si sos usuario de Twitter o de Instagram o de Facebook, esa red y hasta de Google te va a recomendar solamente cosas que a vos te gustan. Nunca te van a disgustar. Y nosotros hoy estamos en condiciones de hacer eso. Podríamos hacer un Infobae para Luis a la medida. O para un enemigo de Luis. Podríamos hacer un Infobae para Macri y un Infobae para Cristina. Podríamos hacer un Infobae de izquierda y uno de derecha. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se debe? Y yo creo que no. Entonces mi equipo comercial me dice vos estás loco. Sumemos de los dos lados lector. Y digo bueno en ese caso perdemos la misión y creo que la misión del periodismo es no necesariamente adular a nuestros lectores. No hay que adularlos. Nosotros ¿cuál es nuestra misión? Yo creo que de alguna manera el periodismo mucho menos que la literatura es un trabajo intelectual y nuestro objetivo al final del camino es crear o ayudar a que las sociedades tengan ciudadanos críticos. no me importa que piensen A, B, C, Z o bien o mal de un personaje. Pero antes que piensen. Y las redes hoy digo los no sé los que son republicanos hoy en Estados Unidos para salir un poco de Sudamérica los republicanos en Estados Unidos seguramente en Twitter reciben confirmación de otros republicanos con lo cual cuando un señor que mira a Fox ve lo que ocurre en Twitter dice ven todos piensan como yo Claro el amimegustismo leí una nota muy interesante del fenómeno del amimegustismo que vos decís por supuesto la gente piensa esto claro no es la gente hay un grupo de gente que viene y con los demócratas pasa lo mismo ¿cuál es la diferencia? es que nadie le explica Facebook Twitter o Instagram no le explican a sus usuarios esto vos cuando pones no voy a decir la nación más y C5N no lo digo digo Fox y CNN es un acto voluntario entonces vos sabés que estás viendo Fox porque lo elegiste pero sabés que está la CNN o vos pusiste la nación más pero sabés que está C5N cuando ves Twitter te parecería que todo el mundo piensa como vos y lo mismo te pasa con Instagram si vos tenés cierto gusto determinado y le das las fotos que ves el random es claro muy sesgado siempre ves si buscas relojes relojes si buscas motos motos y decís che a todo el mundo le interesan las motos no Instagram se dio cuenta de que a vos te interesan las motos y te va a dar motos hasta el hartazgo es todo un desafío para los medios no caer en la trampa del like claro hablemos un poco de las nuevas tecnologías y como te influyó la tecnología Caco fue pionero Infobae esto mismo en el mismo estudio donde estamos hablemos esto que ves de lo que ocurrió hasta ahora y hacia donde va a ver cada vez se trabaja más en satisfacer la experiencia del usuario si me decís en que estamos hoy trabajando es en accesibilidad web sabemos nos damos cuenta que entre el 10 y el 15% de la población en América Latina tiene algún tipo de dificultad para ver o para oír o tiene o son daltónicos o no tienen la movilidad bueno estamos haciendo un desarrollo con una empresa de Israel para que Infobae pueda tener herramientas para ayudar al que tiene esas dificultades eso por un lado después trabajamos todos los días en mejorar la performance porque la performance es que cuando vos toques Infobae descargue rápido ¿por qué lo hacemos? bueno primero porque la gente no tiene más paciencia si vos no esperas 20 segundos una página que baja te fuiste obviamente entonces queremos que performe ese es el neologismo que se usa y también lo hacemos porque Google te penaliza en las búsquedas si no tenés buena performance y en qué estamos trabajando en inteligencia artificial pero bien usada no te asustes porque la inteligencia artificial da temor la inteligencia artificial que es el reconocimiento de patrones antes teníamos instinto hoy mi instinto pierde todos los días nuestros editores que utilizan algunas herramientas me lo confirman ¿murió el olfato periodístico? no murió pero la inteligencia artificial te gana y sobre todo cuando vos tenés millones y millones de usuarios tratar de entenderlos es importante y eso se hace solo con inteligencia artificial hay unos pocos minutos antes de terminar y quiero usar la misma herramienta de Infobae más que el qué el por qué personal bueno primero empiezo por el qué ¿lees diario papel? si por supuesto seguís marcando sigo marcando soy un dinosaurio bienvenido al club me encanta yo lo disfruto ¿extrañás los formatos sábanas? no me acostumbré a la nación más corta yo sufro enormemente me costaba mucho sobre todo cuando lo leía al aire libre viste era tan grande que se te volaba es más manejable totalmente ahora voy al por qué ¿por qué haces Infobae? bueno a mí me gusta comunicar la comunicación es algo que está está en mi ADN y así como alguna vez estuve delante de cámaras y alguna vez estuve delante de un micrófono en radio disfruto disfruté mucho y extraño mucho eso creo que es adictivo por eso cada vez que me agarra ganas de algo digo basta la adicción no solo por hoy no volveré a hacer televisión y después tuve la posibilidad de armar radios de cero o canales de televisión de cero hoy me gusta mucho este medio porque nos permite estar en contacto con la gente todos los días muchas horas por día el usuario de Infobae pasa mucho tiempo dentro de Infobae las nuevas generaciones son reacias a la televisión como la conocimos la televisión abierta sobre todo que es para todos deja de ser de todos y es para nadie y esto me parece que a ver ¿cuál es la diferencia entre los medios de antes y los de ahora? que los de antes podían ser cuasi monopólicos y hoy por suerte no yo no aspiro que alguien vea solo Infobae aspiro que alguien vea Infobae y lo ideal es que vea Infobae y que vea sus competidores acá en Perú en Colombia en México en España y que si es posible lea en otro idioma más prensa porque no está bien quedarse con un solo medio yo digo siguiendo eso la expresión hoy 2021 casi 2022 medio hegemónico es arcaica absolutamente no hay medios hegemónicos hay muchos medios hay mucha ignorancia sobre todo en algunos sectores políticos que hablan los medios hegemónicos no hay medios hegemónicos hay la gente ve 10 diarios la gente sigue a 200 personas en Twitter la gente pone en Google una palabra de su interés y le aparece cantidad de información nadie hoy puede domesticarte si hubiese un solo canal de televisión puede ser si hubiese una sola radio puede ser la tecnología o acceso filtrado a internet en todo caso puede pasar eso que te filtre pero ni siquiera un local te filtra si te filtra te filtra un grande ¿cuáles son los grandes? bueno es Facebook te filtra Instagram te puede filtrar Google y no lo hace a propósito lo hace con un no lo hace con un objetivo ideológico para que que asuma Rodríguez Larreta o para que asuma Miriam Bregman no lo hacen por por otra cosa dijiste los que trabajan en Infobae no sienten que haya techo de cristal ¿vos ves un techo de cristal para vos? yo siento que entré en una etapa de la vida en la que todo me es más difícil ¿no? tengo mucha menos energía que en otros tiempos y y mi velocidad mental no es la misma de antes entonces hoy trato de empezar por primera vez a delegar más eh confío en gente que que bueno que merece mi confianza viajo mucho eh no intervengo en el minuto a minuto y y si soy soy rompe en el sentido de no me gusta esta foto claro pero quizás en temas estéticos o en temas tecnológicos si trato de ser un mediador entre gente que se odia entre ingenieros y periodistas es una lucha digo si la gente viese eso sería es un reality se detestan y y yo trato sin ser tecnológico porque mi formación es la de un abogado y estudié hice mi posgrado en periodismo y de tecnología aprendo todos los días yo dedico hoy aproximadamente una hora por día a leer temas tecnológicos el maestro de la entrevista James Lipton terminaba la entrevista siempre con con lo mismo y decía ¿hay algo que no te pregunté que debería haberte preguntado? no creo que es absolutamente todo no realmente pasamos por todo no primero gracias un placer un placer siempre un placer hablar con vos Infobae dentro de 20 años va a ser es al revés va a ser es la pregunta no sé si va a ser no sé que va a ser si va a ser primero parece que el mundo está viviendo un tiempo exponencial el conocimiento se duplica cada vez en menos tiempo es muy difícil nosotros nos tenemos que adaptar todos los días con lo cual pensar 20 años es como en el ajedrez que las personas que tienen un elo más alto tienen la capacidad yo soñaba con ser ajedrecista ¿por qué no no pude ser ajedrecista? por mi límite intelectual Ricky Sarkani pudo haber sido uno de los 10 primeros del mundo y dejó a los 23 años con un elo de 2300 Ricky es una persona que digo Ricky porque es un ajedrecista conocido no sé si la gente lo sabe no yo no lo sabía Ricky es una persona que puede ver las próximas 22 jugadas no una ni dos ni diez ni dos 22 jugadas un campeón del mundo puede ver 38 jugadas una máquina ve todas las que te imagines yo nunca superé las 10 jugadas entonces ahí fue mi límite mi techo con lo cual pensar en 20 años es pensar en 100 jugadas no me da puedo pronosticarte los próximos 12 meses ahí no creo que me equivoque mucho en esta industria tal vez en política la pifio porque la vengo pifiando bienvenida a la Argentina sí no me vengo equivocando pero bueno también vengo aprendiendo que me gusta un placer verte gracias Luis un placer